Sean bienvenidos al capítulo 112 de la telenovela Quiero amarte. Julieta acepta que tiene miedo a intentar una relación con Jorge, pero al mismo tiempo quiere correr el riesgo, así que él le pide que deje a un lado los temores y se acerca para darle un beso. Al momento de finalizar el beso, él le grita que se encuentra muy feliz, que aún no se cree que ella haya aceptado ser parte de su vida. De los dos, Juliana es la más sorprendida ya que jamás imaginó que después de Franco volviera a conocer el amor. Tomado de las manos, ambos continúan su recorrido, pero se toman un momento para detenerse ya que Jorge debe hacerle una confesión y aceptar que desde siempre se ha sentido atraído por ella, pero jamás imaginó que ese sentimiento fuera tan profundo. Mauro recibe un mensaje de texto del investigador privado, quien le informa que aún se encuentra en Guatemala y que desafortunadamente aún no han conseguido pistas sobre Florencia. Ahora este debe girar ya que Lucrecia ha llegado a la casa junto con su nueva seguridad. En ese momento se saludan y él le da una acogida a ella ya que luego de tantas amenazas es comprensible que se sienta atemorizada. Para otro los momentos no son tan difíciles ya que Jorge y Juliana disfrutan de su nueva relación y lo hacen con un beso. Mientras Mauro y Lucrecia entran a la casa y lo primero que reciben es la noticia de Maximiliano y Amaya que se encuentran juntos o eso es lo que César les insinúa a ellos. Como hay de esperarse, la noticia resulta como un balde de agua fría para todos y se acomodan en el sofá. César se encuentra bastante alterado y piensa que está siendo traicionado. A pesar de eso y de todas las especulaciones que él tiene, Mauro le aconseja tranquilizarse. Lucrecia también le insiste para que se calme ya que según las palabras de Maximiliano, él odia a Amaya. César decide no insistir con el tema pero asegura que si Maximiliano se ha metido con su esposa, él se encargará de matarlo. Nadie hace caso a sus ridículas palabras ya que piensa que todo se debe al enojo que siente en el momento. Por otro lado, Nora se encuentra con Constanza en la habitación y le insinúa que probablemente César tenga razón en lo que ha dicho. A pesar de eso, Constanza prefiere enseñarle con esas suposiciones y decide confiar en Maximiliano, asegurando que él no volverá a tener nada que ver con Amaya. De igual modo, Maximiliano y Amaya llegan a la bodega y aunque se cansan de llamar, nadie contesta, así que asumen que el lugar se encuentra abandonado. En ese instante, los dos deciden sentarse y él se disculpa por no haberla escuchado. Sin embargo, ella no le guarda rencor y le dice que solo se trató de un accidente y que afortunadamente ambos se encuentran bien. Mauro se trata de comunicar con Maximiliano pero no logra, así que deja un mensaje de voz indicándole que se comunique lo antes posible con la familia. César también insiste en que tiene razón y que ellos dos se encuentran juntos. Sin embargo, Mauro decide no hacer caso a sus palabras y piensa que los motivos por los cuales ellos no contestan deben tratarse de otra cosa. Por lo que Mauro toma nuevamente su teléfono y decide marcar a la finca del paraíso para conseguir información de contacto del lugar donde vive Iván. Héctor es quien contesta la llamada y dice no tener el número de la finca, pero accede a darle el número de teléfono de Iván. Maximiliano recorre el lugar y recolecta un poco de agua y fruta. Mauro se comunica con Iván y él le da mucho gusto recibir su llamada. Mauro lo saluda y de inmediato le pregunta por Amaya. Él debe informar que ella no ha llegado, pero en cuanto lo haga, les informará. En ese momento, Mauro le agradece y por accidente le informa que Maximiliano también estará en el lugar. César continúa con sus cizañas y sigue bastante alterado insistiendo que su hermano planeó todo eso para pasar tiempas solas con Amaya. Para todos es bastante absurdo las especulaciones de él, así que le piden que se calme y como las palabras de Constanza no funcionan, Lucrecia interviene, pero no es de mucha ayuda ya que causa que él se marche del lugar. Por otra parte, Cipriano se encuentra con mucha prisa y el padre lo detiene para pedirle información de Mariana ya que hace mucho tiempo no sabe de ella. A Cipriano no le agrada hablar de ese tema ya que no considera a Mariana como alguien importante en su vida. En vista de que el padre se encuentra dándole sermones, le pide que se guarde sus palabras y le hace la señal de la cruz con su burla para luego retirarse del lugar. Carolina se encuentra en Chapa y se aloja en el hotel donde se encontraba el difunto fotógrafo, aprovechando que está en el lugar para hacerle unas preguntas al joven que se encuentra atendiendo la recepción. Pero él no es de mucha ayuda así que debe ver a esperar algunas horas para conseguir un poco de información. Mientras lo hace, ha decidido ir a comer algo y el joven le recomienda un lugar en especial. Por otro lado, Juliana y Jorge han llegado a un puesto de comida y han comprado algo de lo que el señor vende. En ese momento, ambos comienzan a disfrutar de lo que pidieron y al mismo tiempo se dan algunos besos. De igual forma, Carolina ya se encuentra en el restaurante. Rápidamente es atendida por uno de los meseros. Para él desviar la mirada se da cuenta que Juliana y Jorge se encuentran juntos. Ahí entiende que ella era la mujer del cual se encontraba enamorado y no puede evitar ponerse sentimental y colocarse a llorar. Por otro lado, Cipriano le enseña a Aarón las plantas que necesitan para sembrar la plaga en todos los cafetales de Ulises. En ese momento también le cuenta cómo será la estrategia que utilizará para lograr su objetivo y lo mucho que disfrutará ver cómo él queda sin nada para su propia cosecha. Iván le cuenta a Mariana que Amai y Maximiliano se dirigen a la finca ya que por fuente de Mauro fue confirmado. Por esa razón le pide que se tranquilice ya que seguramente tuvieron algún inconveniente en el camino. Ella decide hacerle caso pero no podrá esperar a su hermana para arreglarse así que deberá hacerlo sola. Ambos se toman un momento para sentarse y se dan un beso. Sin embargo, Maximiliano regresa al lugar y Amai ya se levanta donde estaba recostada para recibir una manzana y agua que él le ha llevado ya que las encontró en los alrededores del lugar. Esta se tomará un momento para comer los alimentos y conseguir un poco de fuerza ya que ninguno de los dos se quedará esperando sin hacer nada. Mientras tanto Mariana entra a la habitación de Rebeca y la encuentra dando algunos pasos así que le da mucho gusto. En ese momento sostiene su vestido de novia y quiere saber si todavía continúa en pie la propuesta de ayudarla a arreglarse ya que su hermana tardará en llegar. Rebeca acepta con todo gusto y de inmediato empiezan a preparar las cosas. César habla por teléfono mientras se encuentra en el despacho y da algunas indicaciones ya que él asegura que Maximiliano se ha aprovechado para estar a solas con Amai. Mauro entra en ese momento y piensa que está siendo bastante drástico sin embargo César no ve las palabras de su padre como un consejo sino más bien como un reproche ya que él asegura que Maximiliano es su hijo perfecto. Flavia y Eloisa se encuentran a cargo de los chicos y mientras lo hacen juegan una partida de mesa. Luego del paseo aparece Juliana con Jorge y Alan poniéndose de pie para recibir a su madre. Jorge de inmediato le pide que platiquen a solas ya que tiene algo importante que contarle. Así que Flavia para que el juego no sea intermediante decide suspenderlo y buscar unos pasabocas mientras esperan. Por otro lado Maximiliano y Amai se encuentran recostados pero el más adolorido es él así que ella decide colocarse sus botas y salir para traerle algunas plantas curativas que vio en el camino. Juliana le da la buena noticia a Eloisa y a Flavia de que ella es novia de Jorge como es de esperarse. La reacción de ella es muy bonita ya que le da mucho gusto que haya decidido rehacer su vida al lado de un hombre tan bueno. Jorge se lleva a Alan al jardín y busca las palabras adecuadas para contarle que se encuentra enamorado y la mujer que ha aceptado ser su novia es su madre. Luego de esa confesión decide conocer la opinión de él ya que es bastante importante lo que diga y piense. Carolina habla con la recepcionista que se encontraba el día en que su amigo falleció y le hace algunas preguntas. La joven responde sin ningún inconveniente e informa todo lo que la policía encontró así que determinaron que la muerte no fue provocada pero lo único que hizo falta entre todas las pertenencias fue la memoria de la cámara. Por otro lado Alan toma la noticia de muy buena manera y acepta que Jorge sea novio de su madre. Carolina se llena de mucho desespero así que comienza a preguntarle muchas cosas a la mujer. Ella trata de responder cada una pero en un punto decide no seguir contestando ya que está exponiendo su trabajo al hablar con una desconocida. Amaya se encuentra recortando unas plantas de sábila que se encuentran en el lugar. Alan y Jorge entran a la finca y ponen un poco de suspenso antes de responder. La espera llena todo de intriga pero la respuesta es bastante buena ya que Alan ha aceptado la relación de Julián y Jorge. Carolina entra a la habitación del hotel y deja un mensaje a su amiga Amaya contándole todo lo que ha sucedido ese día. Al finalizar se sienta en la cama y comienza a llorar renegando de la suerte que le ha tocado en el amor. Iván ya se encuentra listo y Ceci también. Este debe contarle a ella que se encuentra preocupado ya que Maximiliano ni Amaya han llegado y lo peor del caso es que se les está haciendo tarde para irse al registro civil. Sin embargo deben continuar adelante con sus planes así que deben apurarse para marcharse. Iván se retira para ir por su prometida y Ceci aprovecha que ha quedado sola para mandarle un mensaje a Ulises. Mariana se siente muy feliz al verse al espejo y ver que ha quedado tan hermosa así que le agradece a Rebeca que se haya tomado el tiempo de ayudarla. Iván toca la puerta en ese momento y un poco nerviosa le pide que no entre. Él le pide que se despreocupe ya que solamente quiere informarle que se irá adelantando con Ceci en lo que ella sale. Luego de un rato Mariana está totalmente vestida y le pide la bendición a Rebeca pero ella se disculpa por no dársela ya que no es una persona religiosa. Mariana entiende su posición y sin embargo decide darle un abrazo. En esos momentos todos se encuentran afuera de la espera de que la novia salga. Rebeca se asoma por la ventana y también lamenta mucho no poder intervenir los planes de Ceci. Amaya regresa al lugar y de inmediato abre las hábilas para untarle a Maximiliano en su espalda. Al terminar de hacerle curaciones él se ofrece para hacerle las de ellas ya que quiere pagarle de la misma manera. Mientras lo hace Amaya sufre ya que puede decirle la verdad de por qué se casó con César así que en medio de su frustración nace un llanto incesable. Por otro lado César ya se encuentra listo y ha tomado la decisión de marcharse a Chiapas. Lucrecia da su opinión en ese momento y convence a César de deshacerse de Amaya en cuanto consiga lo que quiere y junto con ella desaparecerá Florencia para así quitarse esa piedra del camino. Iván y Mariana se dan un beso para luego entrar al registro civil y llevar a cabo su matrimonio. El notario dice las palabras las cuales llevan a cabo este acto y todos colocan sus firmas y por último se concede el beso que los declara marido y mujer. Por último el notario lo felicita y luego pasan los testigos a dar sus felicitaciones. Ellos vuelven a besarse y ahora solo falta ir hasta la iglesia para llevar a cabo su otra boda ante los os de Dios. Ahora se encuentran entrando a la iglesia pero Ulises también ha llegado al lugar. César ha tomado la decisión de deshacerse de Maximiliano también pero Lucrecia se opone ya que Mats es su hermano y no podría permitir tal atrocidad. Luego de tanta insistencia logra convencerlo y se retira con una gran sonrisa de la habitación. Sin embargo César solo fingió para que lo dejara tranquilo pero en sus planes está destruir a Maximiliano. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y un like.